Internet Activa es un seminario en línea, libre y gratuito, pensado para apoyar a quienes quieren defender activamente Internet abierto y participativo. Es un ejercicio de producción y circulación de herramientas relacionadas con los derechos civiles y el papel del activismo en entornos digitales. Visita internetactiva.net y participa en la defensa de Internet.